16 años. Hace 5 días han notado secreción sanguinolente espontánea por el pezón de mama derecha. Sin antecedentes familiares. ¿Cuál es el diagnóstico? Otro caso trilladazo, ¿no? 16 años, jovencita, está con secreción, ¿no? De sangre por pezón. ¿Van a pensar en cáncer, sí o no? Entonces, ¿en qué van a pensar? ¿En qué puede ser un papiloma intraductal, no? Típica pregunta de examen de residenteado. 25 años, acude por emergencia, por sangrado, compañero de coágulos. Al tacto vaginal, el cuello está con orificio externo e interno abierto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Facilísimo. Está con sangrado, orificio interno abierto, eso se llama aborto incompleto. Aquí, en Perú, en Estados Unidos, en Canadá, Alemania y balnearios. Recuerden que el aborto incompleto es la expulsión, como es bien su nombre, ¿no? De los productos de la concepción, pero que cierta cantidad se quedan dentro del útero, que se llama incompleto. ¿Qué cosa va a haber? Sangrado. La paciente puede asociar también dolor. La paciente va a venir sangrando, puede venir incluso chocada o con una anemia marcada, ¿no? Y al examen, lo que vamos a encontrar es un cuello abierto, o sea, un orificio cervical interno abierto. Uno le hace un tacto vaginal, el dedito pasa por el útero. ¿Cómo lo veo en la ecografía? Así. Una imagen de un endometrio heterogéneo, hiperrefrigente, con zonas anecogénicas, típica ecografía de un aborto incompleto. 45 años. Al examen ginecológico se palpa tumoración quística de ovario derecho de 8 por 6, con características ecográficas de paredes gruesas, vegetaciones, aumento del Doppler, el CA-125 está elevado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué hace en este caso clínico? Vamos, ustedes pueden. Primero, diagnóstico. ¿Qué cosa es? ¿Es un cáncer de ovario? ¿Ustedes pueden decir que es un cáncer de ovario? ¿Qué necesitarían para decir que es un cáncer de ovario? O ya pueden decir que es un cáncer de ovario. ¿Qué cosa es el diagnóstico de cáncer de ovario? ¿La ecografía? La patología. ¿Pero para qué va más? ¿Para benigno o para maligno? Tiene características más de malignidad. ¿Pero puedo decir que es un cáncer? No, no, no puedo ser categórico. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Entrar a una laparotomía para hacer una biopsia por congelación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mientras estamos operando a cielo abierto, se deja la paciente, ¿no? Se tapa con dresis la abertura, la cavidad. Sacamos parte del tumor, o si se puede todo el tumor, lo mandamos a patología. La congelación no demora más de 15, 20 minutos. El patólogo lo analiza, mientras ahí los cirujanos estamos haciendo peña en esos 15, 20 minutos, ¿no? Y llaman por teléfono y nos dan el resultado. Doctor, positivo, cáncer, AIA. Hay que hacer tal, tal o cual procedimiento. Doctor, negativo, benigno, AIA. Ya sacó el tumor, pum, pum, cierro y me voy. Pero eso lo va a dar la biopsia por congelación. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de fibroma uterino que produce con más frecuencia hemorragia uterina? Fácil, pues, ¿no? Letra. Ni hablar, el submucoso. ¿Pero es el único que provoca sangrado? ¿También provocan quiénes? Los intramurales, pero aquellos que desvían la línea endometrial. O aquellos que se meten a la cavidad endometrial. En una pareja que tiene acto sexual. Suena muy legal eso, acto sexual. ¿No? Frecuente, dice, sin protección. ¿No? Sin alusiones personales. Y que no logra concebir. ¿Depues de qué tiempo se recomienda iniciar estudios por infertilidad? ¿Depues de qué tiempo? Un año, recuerden, ¿no? Y es importante, ojo. Parece algo tan sencillo de entender, pero no es tan sencillo cuando tú estás en ese proceso, ¿no? Las pacientes tienen esa ansiedad. A los tres, cuatro meses, están buscando embarazo, no lo consiguen, ya quieren ir a una consulta, ya están preocupadas. Ya están pensando, uy, que no van a poder tener hijos. Y todo el tema, ¿no? Y más aún si, por ejemplo, están postulando, son residentes, faltan más tres años de residentado. Por ahí habrá alguna que entre a una especialidad de cinco años. Uy, la calidad obesitaria va disminuyendo, le da avanzando. Y el enamorado que tenías ya te mira raro, ¿no? Ya no te ve como antes. Ya tu pielcita ya no es tan terza como antes, ¿no? Ahora tu pielcita pasas y una arruga, dos arrugas, hay baches ahí en tu carita. Entonces, todo eso tienen que pensar, ¿no? Entonces, ya les he contado la nota del amor en la residencia, ¿no? Ya les conté, ¿no? ¿No les he contado a ustedes? Sí les he contado. ¿A ustedes no? Vamos a avanzar y luego les voy a contar la nota del amor en la residencia. Es formidable, ¿no? Formidable. Es una teoría que, mi teoría es infalible. Ustedes me escuchan ya, ya, no importa lo de las preguntas. Aprendan eso. Nada más. Es básico. Como decía mis profesores de colegio, esa es una lección de vida. Es lo que importa. Entonces, es importante, les decía, que den la tranquilidad a los pacientes o de repente ustedes mismas o vuestros familiares. Por ahí habrá alguien que le está diciendo, oye, tú que estudias medicina, tú que eres médico, mira, sabes que hace medio año que no puedo gestar, bla, bla, bla. Tranquilidad, primero, ¿no? A menos que sea una paciente añosa. Cuando es una paciente añosa, o sea, es una paciente de más de 35 años, generalmente solamente se espera 6 meses. Pero eso ya es un poco más de la subespecialidad, ¿no? Los que hacemos infertilidad, para que se den cuenta de que a medida que pasan los años, se ha demostrado ya de que a partir de los 35 años, la calidad ovocitaria de la paciente disminuye. Eso ya toda mujer tiene ese reloj biológico. Igual es la mujer americana, la mujer china, la japonesa, y la peruana no tiene por qué estar excluida, ¿no? Entonces, a los 35 años la calidad obesitaria disminuye, ¿no? Entonces, saquen su cuenta, de la edad que tienen ahorita, más 3 años, de ahí a buscar trabajo, un par de años, de ahí a conocer a alguien que te afane. Pucha, probablemente tú tengas que afanar a alguien. Entonces, ya empiezan las complicaciones, ¿ya? Antes, ¿no? Cuando ustedes estaban ahorita en pregrado, así se hacían las difíciles. Uy, me afana uno, otro, no, no quiero, no, contigo no, contigo no. Cuando ya tengan 32, 33, al primero que venga van a hacerle caso. Ahí su screening de selección va a irse un poco al suelo, sinceramente. Ahí ya tú quieres, ya ven para acá. Y se aferran así como, no lo sueltan, ya. Eso es clásico. Se van a correr a mí. Y eso que todavía no les cuento la anécdota. Entonces, bien, un año pues hay que esperar, ciertamente. Ojo, ah, pero también es importante recalcar que es un año de relaciones frecuentes e, este... ¿Qué iba a decir? De frecuentes y, ¿cómo se dice? Y en los días que tiene que ser el periodo fértil, lo que es el periodo fértil. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque típica consulta también anecdótica. Doctor, ¿sabe qué? Hace un año que no puedo gestar. Creo que tengo infertilidad. Ah, ya, señora, yo me afano, le hago la consulta, le pido mía. Mil exámenes, usted va a decir eso, bla, bla, bla. Señora, más bien, la próxima consulta me vean con su esposo. Ah, no, lo que pasa es que mi esposo vive en Japón. Entonces, ¿cómo te quieres embarazar? Le digo. No, lo que pasa es que él viene una vez al año, pues, ¿no? Y ese día, pues, sí, somos bravos, pero después yo no lo veo, ¿no? Entonces, eso no, esa paciencia no, pues, jamás va a ser catalogada como infertil. O la típica también es, este, la que se casa con ingenieros. Con ingenieros, sobre todo ingenieros en minas, ¿no? Mi esposo, no, mi esposo es ingeniero en minas, está en la mina. ¿Y cada cuánto viene? No, cada seis meses. O sea, ¿el año solamente dos veces al año? Sí, dos veces al año. Eso tampoco, pues, no va a entrar en una terapia de infertilidad. ¿No? Entonces, tengan en cuenta eso. Tienen que ser relaciones súper frecuentes. Veintiséis años, sacuda de control, nulípara, antecedente de un embarazo molar de catorce meses y embarazo ectópico de hace tres años. Actualmente presenta gestación de veintitrés semanas con estudio ecográfico que revela gemelar. ¿Cuál es su fórmula obstétrica actual? Está facilísimo, ya. No hay preguntas, pero ya. ¿Y eso qué? Apúrense para que se venga la anécdota del amor en la residencia. Ahí sí se apuran, ¿no? Quieren escuchar. Ahí sí hablan, ¿no? Letra. Sin ninguna duda, la sé, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cuál es la característica del DPP? Acá la respuesta, digamos, puede ser más categórica aún. En el DPP lo categórico es la hipertonía. El dolor, la hipertonía, el útero hipertónico. ¿No? Que acá lo han puesto como irritabilidad, pero generalmente irritabilidad nosotros le llamamos a... Cuando hay pequeñas contracciones esporádicas que no generan parto, le llamamos irritabilidad. El DPP en sí es más un útero hipertónico, duro, pétreo. Recuerden que el DPP justamente se caracteriza por el desprendimiento que se va a dar de la placenta producto de la formación de un hematoma retroplacentario el cual va disecando la placenta y posteriormente podría desprenderla en su totalidad, ¿no? Este bebé, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Este bebé, así como está la figura, este bebé está muerto. Este bebé es un óbito. Así nomás. Viéndolo. Siendo un esquema yo puedo decir que es un óbito. ¿Por qué? Porque ya se sabe que cuando el DPP es más del 50%, esos bebés están obitados. Se obitan. Por eso cuando ustedes, no sé si habrán entrado a operar un DPP, han ayudado o han visto un reporte de DPP, siempre ponemos DPP 10%, DPP 20%, DPP 80%. Ya saqué un óbito, ¿no? A veces la paciencia llega muy tarde y ahí llega óbito, ¿no? Lógicamente esto genera gran morrimortalidad materna y perinatal, es decir, o se puede morir la mamá o también el bebé o el neonato. Y todo ello producto, como les decía, de la aparición de un hematoma que va a ir disecando poco a poco la superficie de contacto entre la placenta y el útero. Esta pregunta es capciosa. ¿Cuál es la etiopatogenia del líquen escleroso vulvar? El líquen escleroso vulvar es una, como es su nombre, una enfermedad dermatológica de la vulva, más una pregunta de dermatología que de ginecología. No, un líquen, ya saben ustedes, generalmente no, son lesiones que pueden aparecer en tejidos como la piel o tejidos mucosos, ¿no? Entonces hay una entidad que se llama el líquen escleroso vulvar. No es muy frecuente, pero puede haber. La pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Y por qué digo que la pregunta es media capciosa? Porque la etiopatogenia es desconocida. Todos los libros coinciden, etiopatogenia desconocida, ¿no? 34 semanas con RPM y signos de infección. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la indicación correcta para el manejo? Ya, ustedes que ya son bravos en RPM. Ya, letra. Vamos. Apúrense que hay que guardar como media hora para la nota del amor y la residencia. Lo tengo hasta en Slice. Letra. Ya les he dicho, RPM, con signos de infección. Olvídate, 34, 35, 30, 29. Usted culmina el embarazo. 19 años con historia de dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Dolor al momento de la menstruación. Mientras está menstruando o días previos al inicio de la menstruación. Que se inicia 8 meses después de la menarquia. Niega RS. ¿Cuál es el tratamiento primario de elección? O sea, mejor dicho, es una dismenorrea primaria o secundaria. Es una dismenorrea primaria. Hay también dismenorreas secundarias. ¿Por qué se llaman secundarias? Porque son secundarias a una patología subyacente. Por ejemplo, endometriosis. Es una dismenorrea secundaria. Provoca una dismenorrea secundaria. Esta es una dismenorrea primaria. La paciente no tiene ninguna enfermedad de fondo, aparentemente. Por lo menos no lo dice. Y para una dismenorrea primaria, ¿cuál es el primer eslabón? ¿Cuál es el primer eslabón del manejo? ¿Usar? Aines. Ni hablar. Esto sí tienen que saber porque de hecho va a venir, de hecho va a venir POPQ. ¿El examen del ENAM ha venido? ¿Qué saben ustedes? ¿Ha venido POPQ? No, no he hablado con los internos. Sé que ha venido bastante embarazo gemelar en este examen del ENAM. 51 años, G5, presenta tumoración que protuye por genitales. Al examen ginecológico se observa la salida del cuello uterino a un centímetro de la línea venial, es decir, el punto C está en más uno. Según la clasificación del POPQ, ¿cuál es el grado de histerocele? Facilísimo. Ustedes lo han dicho. Dos. Ya saben que en el POPQ hay que poner cada ítem, cada medida en un michi. El punto AA, BA, C. El punto AP, BP, D. Ya saben que A es de anterior, P minúscula es de posterior. Y las tres medidas que son el yato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de vagina. Entonces tenemos un cuadro parecido a este. Este es un cuadro de una paciente que no tiene prolapso, que es más o menos la parte derecha de la lámina. Esto acá. Aquí está la vagina, aquí está el útero, y todo está como decir en su sitio, por así decirlo. Pero acá ya es el gráfico de una paciente con prolapso. Por ejemplo, aquí el punto C, que está, dicen, menos 8. ¿Qué quiere decir menos 8? Que está a 8 centímetros del ymen. Como está por dentro, hacia la vagina, se representan números negativos. Lo que está por fuera del ymen, se representan números positivos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que el punto C esté en más 8? Que el punto C está ahora acá. Está a 8 centímetros del ymen. Siendo el ymen siempre el punto referencial o punto cero. Entonces, ¿qué cosa es o cómo valoran la estadificación del prolapso? El punto C, que está aquí, dice en su caso clínico que se ha prolapsado hasta más 1. Es decir, el punto C ha llegado hasta aquí, hasta más 1. Le preguntan, ¿qué estadio es? Entonces, yo siempre les aconsejo, ya me deben haber escuchado decir lo mismo, de que se aprendan el estadio 2. Como una cuestión mnemotécnica, nada más. ¿Por qué el estadio 2? Porque el estadio 2 siempre va a involucrar tres mediciones. El menos 1, 0 y más 1. Por ende, todo lo que esté por dentro de menos 1 va a ser estadio 1. Y todo lo que esté por fuera de más 1 va a ser o estadio 3 o estadio 4. ¿Cómo discrimino el 3 y el 4? Como ustedes verán, aquí hay un más 7. ¿Qué quiere decir ese más 7? ¿De dónde viene? Ese más 7 viene de aquí, de la longitud total de vagina, menos 2. Para este ejemplo, el TBL es 9. 9 menos 2, 7. Como está por fuera del himen, es más 7. Entonces, así discrimino entre el 3 y el 4. Y está. Tan simple como eso. Su caso dice que el punto C está en más 1. ¿Qué estadio es? Estadio 2. Si el punto C, por ejemplo, usando este ejemplo, les hubiera dicho de que salía hasta más 5, ¿qué estadio sería? ¿Qué estadio sería? 3. Si hubiera salido hasta menos 2, ¿en qué estadio estaba? 1. Si hubiera salido hasta más 8, ¿en qué estadio estaba? 4. Entonces, tienen que hacer esa relación. Es tan simple como un pequeño jueguito muy fácil de hacer. ¿Ya? Pero acuérdense de ese estadio 2, que siempre incluye el menos 1, 0 y más 1. Otra cosa también recuerden, de que el punto discriminante entre el 3 y el 4 va a depender de la longitud total de vagina de su paciente. Para este ejemplo es 9, pero para otro ejemplo puede ser 10, 12, 15, ¿no? 8, 9, 10. Por lo tanto, esto puede cambiar. Si es 10, será pues más 8. Si es 11, será más 9. ¿Ya? Eso sí puede variar dependiendo qué TBL les den en el caso clínico. Por lo que nunca va a variar es esto acá. Eso nunca va a variar. Siempre el estadio 2 va a involucrar esos 3 mediciones. 28 años, acudo a consulta por prurito vulvar y flujo. Dice que a la especuloscopía se ve una lesión intrepiterial de bajo grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Ya, para los que leen, ya el toque se han dado cuenta de algo, ¿no? Rápido, ahorita van a alzar la mano y me van a decir, doctor, si o no, que hay una falla en el caso. Claro, le voy a decir. Pero, estoy esperando a que levanten la mano. Miren ese par de líneas de caso clínico, cómo se pueden detectar grandes errores. Tú al poner especulo, ¿puedes decir que hay un LIE de bajo grado? No, pues, ¿quién aporta ese diagnóstico presuntivo? Él, Papa Nicolau. Es un diagnóstico presuntivo, Papa Nicolau. Un diagnóstico citológico, ¿no? Entonces, traducción, le han hecho a esta paciente un PAP que tiene un LIE de bajo grado. ¿Qué hacemos cuando tenemos una paciente con un PAP positivo? Es decir, un PAP que sale LIE de bajo grado, alto grado, ASCUS, AGUS, todo lo que ustedes quieran. O sea, positivo. O sea, lo contrario es que salga negativo. Si te sale negativo, no pasa nada. Si te sale positivo, ¿qué cosa haces? La siguiente conducta es hacer una colposcopía más una biopsia dirigida. Porque siempre hay que confirmar el diagnóstico presuntivo del Papa Nicolau. Recuerden que el Papa Nicolau no hace diagnósticos. El Papa Nicolau es una técnica de screening. Hace aproximaciones diagnósticas o diagnósticos de presunción a partir de citología, a partir de células. Todos los diagnósticos se hacen a partir de tejidos, de histología. Y eso lo da la biopsia. En la etapa de la perimenopausia, ¿cuál es la clínica inicial más frecuente? Facilísimo. Vuestras madres, vuestras tías. O hijita, tú que eres médico, mira, ¿sabes qué? Estaba menstruando así todos los meses, pero ahora estoy menstruando dos veces al mes. He menstruado en enero y luego no he menstruado hasta julio. Luego hasta octubre. No sé qué me está pasando. ¿No? Encima, a tu papá lo quiero matar. ¿No? Ya no lo soporto. No sé cómo me casé con este tipo. No sé qué le vi. ¿No? Seguro era internista. Entonces, ¿cuál es la clínica más frecuente? Los trastornos menstruales. Esta pregunta es otra capciosa. Esta es más capciosa aún todavía. En la vulvoginitis inespecífica del adolescente, ¿cuál es el agente causal más común? No sé quién habrá hecho esta pregunta. En reunión de internistas seguro lo han hecho. ¿Qué letras haría? ¿Qué letras haría? Vulvoginitis inespecífica del adolescente. ¿Cuál es la definición? Es una entidad así rotulada. Vulvoginitis inespecífica del adolescente. En eso estamos de acuerdo. El diagnóstico sí existe. Pero, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se llama inespecífica? Justamente se llama inespecífica porque no tiene un germen que la provoque. Y aquí te preguntan cuál es el agente causal más común. Entonces, por eso le digo que es capciosa esta pregunta. Entonces, es correcto lo que les estoy diciendo. Una vulvoginitis inespecífica se llama así porque no hay un agente, justo se llama inespecífico. No hay un agente que se suele aislar, que provoque este problema. Pero, haciendo y siguiendo línea en la pregunta, también cuando uno lee los tratados sobre esta enfermedad, dice, no siempre hay un parrafito chiquito que dice, y en algunos casos, en estas pacientes, cuando se le asocia algún germen, este germen más frecuente es el, ¿cuál? El estreptococo. Entonces, les doy esa explicación, ¿no? Para que se entienda. ¿En qué caso está indicado el uso anticonceptivo oral de emergencia? No, ese es como el otro grupo. Doctor, para año nuevo. Doctor, el día de mi cumpleaños. Doctor, el día de su cumpleaños. Doctor, cuando ingresa a la residencia. No, tranquilo, o sea, no se cuiden con pílula de emergencia. ¿Les conté la anécdota de la pílula de emergencia y los residentes? Ya llevan dos que les debo. Si terminamos temprano, lo hacemos. Lo tengo en diapositivos también. ¿En qué caso está indicado la anticonceptación oral? Ni hablar, ¿no? Casos de violación, por ejemplo. Y lo otro, ¿no? Es cuando usas un método de barrera y este se rompe, ¿no? Por ejemplo, se rompe el preservativo. ¿No? Ya, pues, ¿no? Lo puedes usar. ¿Cuál es el órgano afectado en la metástasis de cáncer de mama? Esta pregunta también, no sé por qué en algunos grupos ha generado controversia. Si está claro, toda literatura lo dice. ¿Letra? ¿Letra? Ustedes también están iguales, he escuchado dos letras diferentes. ¿Letra? B, dice la doctora. Acá en la junta médica. ¿B, bueno? Ya. ¿Por allá? ¿Al fondo? ¿Algo? ¿Qué opinan? Que acá también va a generar controversia. Entonces mi diagnóstico es uno solo. Yo siempre digo, ¿no? De que estas clases les sirven a ustedes de repaso. Pero yo siempre les digo, cuando quieran dilucidar algo que realmente no saben, o no hay mucho tiempo, o probablemente no siempre nos vamos a darle más hincapié en la pregunta que justo tú quieres saber. Porque a veces hay preguntas que la mayoría sí quiere enterarse más. Entonces, vayan al libro, al tratado. No al libro resumen. No al libro de preguntas. No a la fotocopia de la otra academia. Al simulacro que dieron en Australia, en Tangamandapio. No. Vayan al tratado. Y el tratado es claro. Cuando uno habla de cáncer de mama, el órgano más frecuentemente afectado en la metástasis es... El hueso. El hueso. Ustedes tienen que... Desde ahora les digo, yo sé que todos van a ingresar a la residencia. ¿Alguno quiere ser ginecólogo o alguna? ¿Nadie quiere ser millonario? ¿No? ¿Nadie? Ah, usted se la pierde, ¿no? Muy bien. Entonces, vayan al tratado, ¿no? O vayan a alguna base de datos electrónica. Pero una buena base de datos, ¿no? No va a decir... Hay un residente que está castigado de por vida. Pasamos visita. Y yo le pregunto algo de preeclampsia. Y me dice tal cosa, doctor. Y yo le digo, ¿y de dónde lo has revisado? No, todo lo he revisado de una base de datos. Ah, una base de datos. ¿De qué base de datos? No, puse Google y puse buscar preeclampsia, fisiopatología. No, pues, eso no. Internet aguanta todo. Es como papel aguanta todo. Igual internet aguanta todo. Tú ahorita haces un manuscrito de preeclampsia, lo subes y va a salir. Y alguien en Japón puede leer lo que has escrito. Alguien en Estados Unidos va a leer lo que has escrito. ¿No? Entonces, tiene que ir a una base de datos correctas, ¿no? Revisen el PadMed, por ejemplo. Es una buena base de datos. Otra que es muy buena, también es el UpToDate. Revisen el UpToDate. Todo residente tiene que tener su clave UpToDate. O tenerla en el smartphone o en la tablet. Entonces, ahí, cuando revisen buenas bases, van a darse cuenta de lo que les digo. Hablando de cáncer de mama, solo para recordarles de que la mamografía es la prueba de screening. Generalmente, se hace a partir de los 40 años. Y la ventaja de la mamografía es que podemos detectar lesiones tan pequeñas como de un milímetro. ¿Y por qué es importante? Porque en el examen clínico, o sea, nosotros al examen de una paciente con un tumor en la mama, recién concuerda a la literatura que podríamos tocarlo cuando éste mide un centímetro. Entonces, hay ahí la ventaja de la mamografía, de detectar lesiones no palpables. Principal tipo de cáncer de mama es el cancinoma ductal infiltrante, un 70-80%. Esta es mi pregunta clásica. No se olviden, con algunos tips. 49 años. Acude para presentar menos ragia. Hay un útero aumentado de tamaño, irregular y móvil. Le hemoglobina en 6. No acepta transfusión. La paciente tiene indicación de histerectomía por miomatosis uterina. ¿Qué alternativa preoperatoria beneficiaría a la paciente? Es también una pregunta de manejo de la especialidad bastante práctica. Lo hacemos regularmente. Una paciente que está con mioma asintomático, o sea, un mioma que sangra, que la vas a operar por ese motivo, ¿no? Que tiene anemia severa, es decir, está en rasgo de transfusión. Encima, para colmo de males, no acepta transfusiones. Tienes que darle algo que pare el sangrado rápidamente. Y ese algo se llama análogos GNRH. Porque rápidamente te bloquea el eje, ¿no? Hipotalámico, hipofisio ovárico, y la paciente deja de sangrar. ¿No? Es como que le provocaras, para que lo puedan relacionar con algo, como un estado de pseudomenopausia, dice alguna literatura. Una paciente de la menopausia, ¿sangra o no sangra? No sangra, pues, por definición. Por eso que el medicamento le provoca como una pseudomenopausia. Bloqueas el eje, y obviamente el bloqueo del eje se exterioriza como el pare de ese sangrado que tiene la paciente. Veintiséis años, con veintiún semanas. Dolor abdominal y sangrado vaginal escaso, dos días de evolución. La altura uterina está en veinte. Los movimientos fetales están presentes. Al espéculo, se observan membranas ovulares, prominentes e íntegras, que protruyen por el orificio externo abierto. Facilísimo. Diagnóstico. Letra. Es un membranas que protruyen, íntegras, se llama aborto en curso. ¿Qué variante es? Una variante inminente, ¿no? Porque el aborto en curso tiene dos variantes. El aborto inminente, cuando las membranas están íntegras y protruyen por el cervix. Y la otra variante del aborto en curso es el aborto inevitable. En donde aquí las membranas están rotas. Ya tienen exactamente un minuto. Pobre de quién. Ese sí voy a preguntar uno por uno. Así que todos háganlo. Uno por uno, fila por fila. Pobre del que no me conteste. Pobre. Y más bien al que me conteste bien, le vamos a dar un premio. Solo así es mujer. ¿Por qué están sacando su calculadora ahí en el fondo? ¿Qué calculadora necesito? ¿Científica todavía? Uno por uno voy a preguntar. De esta pregunta no pensamos. Si es que no me dan todos la respuesta correcta. Un gesta para, pues, en médicos. Futuros especialistas. Ya han hecho internados. Están chambeando en 20 sitios, ¿no? Es un gesta para, pues, ya. Es algo. Es una ofensa para ustedes esta pregunta. Les queda 30 segundos. Gracias. Diez segundos. La A, dicen por ahí el doctor. Ya, muy bien. Vamos a recibir respuestas. Cinco segundos. Vean que les he dicho que voy a ir uno por uno. Y un ginecólogo nunca miente. Podrán mentir los internistas. Los ginecólogos jamás. Por eso el lema de los ginecólogos es dejad que las niñas vengan a mí. Tres segundos. Dos segundos. Dos segundos. Un segundo. Cuarenta y cinco centésimas. Treinta centésimas. Quince centésimas. Diez centésimas. Una décima. Cero, una centésimas. Y... Ya. A ver. Doctora. Letra. Ya. Doctor, ¿qué opinas de...? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Ya. Doctora, usted. De violeta. O de guinda. No sé. A ver. ¿Cuál? ¿De dedo? No saben, no opinan. A ver. Doctoras. Ahí a las dos de adelante. Junta médica dos. C de casa. Ha hecho C. D. Junta médica de las terremotos. Tú, como diciendo... Bueno, yo lo que piden los demás a mí no me importa, ¿no? O sea, yo, ¿no? Yo, ¿no? 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 No. O mine, ¿no? Ya. Entonces, ¿dijiste? E de enanos. C, A, E. Ya con eso ya murieron todos. Por ahí dijeron A. Acá han dicho C. Y ahí has dicho E, ¿cierto? Por eso digo. A, C, E. Ya con eso ya murieron todos porque ya me están dando tres respuestas diferentes. A ver, este... ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Paciente? E dice la paciente. A ver, al fondo. ¿Alguien? Doctora al fondo. E de enano. E de enano. Doctora de rosado o fucsia, creo. ¿Perdón? C. C, E, A. ¿Alguien aporta algo más? Ya empecé el murmullo ya. No, pero mira. Pero si sacas la derivada de la diagonal, de la hipotenusa, de la gesta para, y si analizamos... Pero trae tu calculadora. Ahí sí lo sacamos más rápido. No, pero mi calculadora no tiene derivadas. No, sí. Pero no tienes autocad en tu tablet. Saca el autocad. ¿Alguien más? Doctora, usted de verde. Se de casa. Ya. Doctora, usted también de verde. Se de casa. ¿Alguien da más? Da menos. El doctor que dijo A. Y está así. Cada vez está así. Ese es el alumno ascensor. No, da la clave. Y de ahí cuando lo hay más y dicen diferente, le da la garrotera. ¿Cambió? ¿Cambiaste? Uy, ¿son nerviosos ustedes? ¿Sí? Ya. O sea, ya generamos divorcio. Primero dijeron, sí, ahora el doctor ha dicho, no, ¿sabes qué? En realidad, yo creo que nos separamos. Ya, entonces, ya. Primero, jalón de orejas para todos. Y creo que ustedes deben concordar conmigo de que es imposible que un salón de, no sé, cálculo 50 médicos no puedan resolver un gestapara, ¿cierto? Creo que todos tenemos capacidad autocrítica, ¿cierto? Ya. Entonces, punto número uno. El más importante, la autocrítica. Eso, eso debe llamarles la atención. Tienen que repasar las cosas básicas. Eso es básico. ¿Ya? Y la respuesta ganadora es... Redoble tambores. Ah. Ah. Están a la expectativa ahí, ¿no? Ya. Está bien. Es como apunte a tirar el buquete. Es la E. ¿Quién dijo E? Ah, la doctora Omaí. Está bien. Está bien, pucha. Es la E. ¿Cuál ha sido la duda? ¿Cuál ha sido la duda? Porque yo no puedo avanzar a esta pregunta si no me dicen cuál ha sido la duda. Los que dijeron C. Y ahora no se chupen, ah, ya. Los que dijeron C. ¿Por qué dijeron C? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el tormento? ¿Por qué dijeron C? ¿Lo que qué? Fácil, pues. No, 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 no. No es que el ectópico se considere aborto. Es lo que está escrito en cualquier libro de que el tercer dígito del para, ¿quién está involucrado ahí? Los abortos, las molas, los ectópicos. No es que el ectópico se considere aborto. Eso es así la definición. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿Qué más dijeron? Ah, ¿quién dijo A? Doctor, ¿usted qué dijo A? ¿Cuál fue la confusión? No, los gemelos son una sola gesta. Pero pueden acá haber dos o tres, si son triguizos, cuatriguisos. Pero es una gesta. Es una gesta. Ahí tampoco no hay pierde. ¿Ya? Entonces, muy bien. Resolviendo esta pregunta o ya dando la clave, pues, este, no hay pierde, pues, ¿no? Ya saben ustedes, mola, aborto, ectópico, eso va en el tercer dígito. Tiene un óbito fetal a las 22. ¿Dónde va ese óbito? ¿En qué dígito del para? Primero, segundo, tercero, cuarto. En el segundo, en el segundo, porque un óbito de 22, al decirle óbito, ya por defecto te está diciendo que pesó más de 500 gramos. Por lo tanto, tienes que ver si es pretérmino o a término. Si hubiera sido óbito de 37 semanas, iba en el primer dígito. Pero un óbito de 22, o sea, pretérmino, va en el segundo dígito. Entonces, no se vayan a confundir, ya. Eso es básico, básico, básico. 59 años. Acude por presentar sangrado vaginal. Antecedente, hipertensión y diabetes. La ecografía habla de un endometrio de 9 milímetros. Heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Facilísimo. Paciente, posmenopáusica, hipertensa, diabetes, factores de riesgo para problemas endometriales. Encima le veo el endometrio. Que tiene un endometrio, ¿está bien el espesor o está aumentado? Porque el valor normal en una posmenopáusica, ¿hasta cuándo es? Hasta 5. Por lo tanto, ¿en qué tienes que pensar? No digo que lo sea, pero ¿en qué debes pensar? En cáncer, sin ninguna duda. 45 años. Antecedente de infección faringea. Hace dos semanas tratada con amoxi. Actualmente presenta periodito genital y flujo. Al examen, enrojecimiento y edema vulvar, secreción vaginal blanco-grumosa adherida a paredes vaginales. ¿Cuál es el agente más probable? Facilísimo. Lo dijimos en la tabla de la vaginitis. Pacientes con corticoterapia prolongada, inmunodeprimidas, antibiótico-terapias prolongadas. Generalmente se asocia con cándida. Ya saben ustedes, cándida, la única que te mantiene el pH ácido de la vagina fisiológico. Síndrome de avario poliquístico, dice. IMC36. Flaquita, caquética, desnutrida. ¿Qué cosa es? Es obesa. Es obesa. Laboratorio, hematocrito 29, hemoglobina 9.7, glicemia en 110. ¿Cuál es la condición asociada a esta patología? Hay varias condiciones, pero de las que está acá, que puedes relacionar con el caso. Letra. Una resistencia a la insulina. Por el límite que tiene, por el rango que tiene la glicemia. Y de hecho, en general, la resistencia a la insulina es una fisiopatología importante en este problema. Recuerden que en el diagnóstico de SOP debes tener tres criterios. O sea, mejor dicho, son tres criterios y el diagnóstico lo haces con dos de tres. Primer criterio, o no primero, sino en general, un criterio. Óligo o anovulación. La paciente con SOP, por norma, no ovula. O si ovula, no ovula siempre. O sea, ovula solamente en algunos ciclos. Óligo, ovulación o anovulación. Son dos entidades distintas. Signos clínicos y obioquímicos de androgenismo. Signos clínicos. Obesidad, irsutimo, seborrea y todo el cuento. Yo digo a mi novia, no la miren mucho a mi novia. Signos bioquímicos de hiperandrogenismo. Bioquímicos. Aumenta de testosterona. ¿Qué más? Didro y piendosterona. ¿No? Y el ovario poliquístico. En la ecografía. ¿Qué cosas tienen que ver? Acá. Los signos clínicos de hiperandrogenismo. Por si acaso, este no es un varón, ¿eh? Acá, acné, ceborrea, irsutismo, signos bioquímicos, hiperandrogenismo, aumento de testosterona, androstenediona. Y en la ecografía, ¿qué cosa vemos? Ovarios con más de 12 folículos que midan entre 3 y 9 milímetros o, o mejor yo sería U, ovarios mayores en volumen de 10 CC. Entonces, con estos, con 2 de 3 de estos criterios, usted hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Esto se llama los criterios de Rotterdam. ¿Cuál es el criterio para hacer el diagnóstico de preeclampsia? Facilísimo. ¿Qué hemos dicho? Preeclampsia. Tres cosas, cierto. Paciente más de 22 semanas. Que tenga dos cosas. Que tenga hipertensión y proteinuria. ¿Qué cosa es lo que hemos dicho hasta acá? Letra. Sin ninguna duda. Proteinuria. En una orina de 24 horas, más de 300. Si usted está controlando una gestante en labor de parto y detecta desaceleraciones tardías persistentes. ¿Cuál es la conducta? Desaceleración tardía. ¿Se acuerdan? DIP 1, DIP 2, DIP 3. DIP 1, desaceleración temprana. Son imágenes en espejo. Que se producen porque? Por compresión cefálica. DIP 2, o desaceleración tardía. ¿Por qué se produce? Por insuficiencia placentaria. ¿No? Y el DIP 3, que es la desaceleración variable, producida por compresión funicular. O sea, compresión del cordón umbilical. ¿Cuál es la que tiene efectos deleterios? Sobre todo, los DIP 2, o DIP tardíos. Porque me está hablando que la placenta es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Para tolerar el trabajo de parto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Letra. Ni hablar. Paciente que en trabajo de parto hace DIP 2, opérala. Nulípera de 28, casada hace 5 años, presenta oligomenorrea. Bellosidad en la región de cara, espalda, acné. Y obesidad de desarrollo progresivo de desomenarquia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué opinan? Paciente en edad reproductiva. Oligomenorrea. Ya hemos dicho criterios de Rotterdam. ¿Qué dijimos? Oligo o anovulación. Dos, signos clínicos o bioquímicos de hiperendrogenismo. Y tres, el ovario poliquístico en la ecografía. ¿Cuál es acá mi síntoma de oligo o anovulación? La oligomenorrea. ¿Con eso qué les estoy diciendo? Y como siempre digo, cuando digo esto, varias se van a hacer su diagnóstico. Una paciente que menstrua mes a mes es una paciente ovuladora. Es categórico. Una paciente que menstrua mes a mes, esa paciente ovula. A ojo cerrado. En cambio, una paciente que venga a la consulta y me diga, por eso digo que ahí se van a hacer todos sus diagnósticos. Que menstruó en enero, que luego no vio regla hasta marzo, que en abril menstruó dos veces, que luego tuvo que pasar tres meses para volver a menstruar. Esa paciente no ovula. O si ovula, solamente ovula en algunos ciclos. ¿Ya? Entonces, oligo ovulación más signos clínicos de hiperandrogenismo, eso me llama a pensar en SOP, definitivamente. ¿Cuál es la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección uterina por cesárea? Lavado de manos es importante, pero para cesárea propiamente es el uso de antibióticos profilácticos. ¿Listo?